¿Quién es la nueva novia de Diego Boneta? ¿Quién es la nueva novia de Diego Boneta? ¿Quién es la nueva novia de Diego Boneta? Medios mexicanos aseguran que el actor que interpretó a Luis Miguel encontró el amor en una actriz chilena. Entérate de todo en la nota. ¿Quién es la nueva novia? Desde que se estrenó la serie de la vida de Luis Miguel en Netflix, Diego Boneta, quien interpretó al mexicano, ganó una increíble popularidad. ¿Quién es la nueva novia? ¿Quién es la nueva novia? Si bien al actor se lo relacionó con varias mujeres, todavía no se le conoció ninguna novia oficial. ¿Quién es la nueva novia? ¿Quién es la nueva novia? Durante la emisión de la ficción, los rumores indicaban que Boneta estaba en pareja con Camila Soddy, sobrina de Thalía, que interpretó a la novia de Luis Miguel en la serie. ¿Quién es la nueva novia? Ahora, los medios mexicanos aseguran que Diego está de novio con una actriz chilena que conoció durante la grabación de una publicidad. ¿Quién es la nueva novia? Se trata de Maite Rodríguez, ex del futbolista Alexis Sánchez e hija de la actriz Carolina Arregui y el director de cine Oscar Rodríguez. . Según informó la periodista mexicana Nelsie Carrillo, la pareja fue vista públicamente varias veces y hasta desfilaron juntos por la alfombra roja del pasado festival de piña en Chile. Además, la actriz compartió una foto con el actor en su Instagram. . Medios mexicanos aseguran que el actor que interpretó a Luis Miguel encontró el amor en una actriz chilena. Entérate de todo en la nota. . Desde que se estrenó la serie de la vida de Luis Miguel en Netflix, Diego Boneta, quien interpretó al mexicano, ganó una increíble popularidad. . . Si bien al actor se lo relacionó con varias mujeres, todavía no se le conoció ninguna novia oficial. . 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 Se trata de Maite Rodríguez, ex del futbolista Alexis Sánchez e hija de la actriz Carolina Arregui y el director de cine Oscar Rodríguez. ¿Qué es la actriz? ¿Qué es la actriz?